...Aldivia, dos minutos, dos minutos treinta. Sí, tengo que terminar aquí, retorno a su bancada. Muchas gracias, presidente. Germán Adolfo, perdón, congresista Takuri. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Adelante, congresista. Yo quería manifestar, quería manifestar, ¿desde cuándo se han instaurado las ejecuciones extrajudiciales? No sé desde cuándo ya se ha quitado la libertad a las personas y el derecho a un debido proceso, porque lo que ahora sucede es que, así como en Apurima, en Ayacucho y en otras regiones, como en Puno, se han hecho ejecuciones extrajudiciales y eso tiene que haber responsables. En muchas de nuestras manifestaciones hemos dicho que estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, y lo ratificamos en esta oportunidad. Pero también debemos ser claros, no podemos permitir más muertes, no podemos permitir más lágrimas de familiares que han perdido a todos, a quienes son parte de su familia, de su sostén económico, de su sostén moral, y eso no podemos permitirlo. Por lo tanto, pedir voto de confianza, ¿para qué? ¿Para que continúen estos hechos de violencia? ¿Voto de confianza para darle libertad y carta libre para que continúen con estas masacres? Habrá que analizar y pensar. Nosotros, por lo menos, que somos maestros, a mí mismo que una vez más reiteramos que estamos en contra de la violencia, venga de donde venga. Ayacucho se ha hecho una situación de masacre, como ahora en Puno, y eso el pueblo va a recordar por todo el tiempo, y eso tenemos que resarcir. Y si bien no se hace otra cosa, nosotros hemos levantado nuestra voz de protesta y también hemos dicho las condolencias a todas las familias que hayan perdido a cada uno de sus familiares y que tenemos que resarcir, tenemos que reconocer que el gabinete Otárola está manchada de sangre. Muchas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Wilson.